Dulce recuerdos de mi niñez, de esas cometas que elevó el viento Cierro los ojos, pasa la vida, sin darme cuenta, me volví viejo Llegué a la vida, un día cualquiera, y un día cualquiera sé que me iré No quiero honores, pa' que labureles, me iré silencio como el jefe Unos son pobres, otros son ricos, pero en el mundo sentimental Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval Bella es la vida, pero hay dolor, que cambia el mundo si eres así Nadie es tan bueno, nadie es tan malo, todo principio tiene su fin Llegué a la vida, un día cualquiera, y un día cualquiera sé que me iré No quiero honores, pa' que labureles, me iré silencio como el jefe Todos son pobres, otros son ricos, pero en el mundo sentimental Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval Como gozamos, también sufrimos, vamos corriendo en un carnaval